Que incentive, que los chicos reengan, que los revisen, que los lean, eso es la única recomendación. Entonces creo que es una buena iniciativa esto de incentivar a los muchachos en las bibliotecas municipales a la lectura, y a la lectura del libro físico. Es invaluable el apoyo que vamos a recibir de la Universidad Nacional de San Agustín, en tanto que se fomenta la lectura en nuestros niños y jóvenes del distrito. Así también la Universidad se acerca a nuestras comunidades, está presente y siendo un vínculo que nos permite seguir cultivando la lectura, que nuestros jóvenes la sigan practicando. Bien es cierto que la virtualidad ha desplazado muchísimo el tener un libro en físico. Esto no significa que vamos a erradicar la lectura y tener en nuestras manos un libro que nos garantice formación, cultura, conocimiento. Gracias UNSA. Unsa, rumbo a la excelencia académica.